Hola, en esta ocasión vamos a resolver el reto matemático número 19, se llama ¿Qué pesa más? Este reto matemático tiene un cuadro y este cuadro se resuelve por la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa significa que a mayor cantidad siempre va a aumentar. Si se fijan, este número siempre va a un aumento 21, 63, aquí no sabemos, aquí 420. Bueno, vamos a leer. El dueño de la tienda de abarrotas del pueblo está haciendo una tabla para saber rápidamente el peso de uno o varios costales que contienen azúcar, trigo, maíz, palomero y vamos a ayudarlo a completar. Y también viene una pregunta, aquí está el dueño del azúcar. Entonces lo que nos interesa es este cuadro, este cuadro es de proporcionalidad directa y la clave, la clave va a ser muy sencilla. La clave está en el 1. Tenemos que obtener la cantidad de 1 para azúcar, para trigo y para maíz palomero y de allí solamente lo vamos a hacer utilizando algunas multiplicaciones y algunas divisiones. Entonces vamos a comenzar. La primera, tenemos 1 es igual a 21 kilogramos, son kilogramos todos. Entonces tenemos aquí que un costal de azúcar pesa 21, entonces cuánto pesará el de 63, cuántos costales son para 63, cuántos para 420. Entonces vamos a obtener primero el que ya tenemos, el de 5, vamos a obtener este de 5 que está aquí, vamos a obtener este de 5. Entonces si un costal es igual a 21, si un costal es igual a 21, acá ya lo tenemos, 5 ¿cuánto va a ser? Podría sumar 21, 21, 21, 21, 21, 21, 5 veces 21, ¿ok? Pero en matemáticas no se trabaja así, ya saben ustedes, cuando hacemos una suma múltiple es mejor hacer una multiplicación. Entonces tendríamos 21 por 5, entonces tendríamos 21 por 5, y vamos a multiplicar 5 por 1 es igual a 5, 5 por 2 es igual a 10. Entonces tenemos ya la primera respuesta de este cuadro, vamos a ponerlo, 105, ¿ok? La primera respuesta es 105, 105 kilogramos, y vamos a borrar, ahora vamos por lo que sigue, en el 63, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 63. Puedes empezar a sumar 21 más 21 hasta llegar a 63, en este caso si contáramos cuántas veces tenemos que sumar 21 para llegar a 63, son 3, pero bueno, eso no es práctico, o de pensar cuántas veces multiplico 21 para que sea 63. Lo más práctico es realizar una división, porque ya sabemos que los 63 kilos y cada costal tiene 21, y queremos obtener el número de costales. Entonces 21 entre 63 es a 3, entonces comenzamos, 3 por 1, 3 para 3, 0, 3 por 2, en este caso tendrían 6, para 6, 0. Aquí tenemos la respuesta, son 3 costales, y vamos a anotar 3 costales aquí, ¿ok? Entonces vamos a lo que sigue, espero les estén entendiendo. Esto se llama proporcionalidad directa, a medida que aumenta el costal, aumenta la cantidad de kilogramos. La última, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si son 420 kilos y cada costal tiene 21, hago nuevamente una división. Así que vamos a hacerlo. 21, aquí vamos a trabajar con dos cifras, toca 2. 2 por 1, 2 para 2, 0, 2 por 2, 4 para 4, 0. Se baja el 0 y toca 0, son 20. Entonces tenemos aquí la respuesta que serían 20 costales. Espero me esté explicando con ustedes, y bueno, si tienen alguna duda, ya me dicen. Ahora vamos a obtener el trigo. ¿Qué vamos a hacer con el trigo? En este tenemos que pensar, aquí tenemos este dato, 170 en 5 costales. Entonces hacemos una división para obtener en un costal cuánto tenemos. Entonces vamos a hacer 170 entre 5 y vamos a obtener el peso de kilos de un costal. Entonces 5 por 3 es igual a 15 para 17. 27, 2, bajo son 20, 5 por 4 serían 20, para 20 es 0. Entonces ¿qué obtengo? Que un costal vale 34 kilogramos. Eso es lo que voy a obtener. Y ya cuando sé el peso de 1, lo demás es un poco más sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para obtener la siguiente, ya sabemos que aquí son 3 costales. Entonces solamente vamos a multiplicar 34 por 3. 3 por 4 serían 12, pongo el 2, me queda 1. 3 por 3 serían 9 y 1 que tengo, y este que tengo acá serían 10, 102. 102. Nos vamos a la que sigue, borro. Y en la que sigue sería 34 por 20. Como tengo un 0 a la derecha, multiplico solamente el 2, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6 y este 0 simplemente lo bajo, 680. Y aquí diría el 680. Como lo pueden ver, aquí con una sola cantidad vamos a obtener un costal. Por ende, por ende, perdón, por ende para el país palomero tengo 78, este 78 que está aquí. Lo voy a dividir entre 3 porque ya sé que en esa columna va, en esa fila o columna, bueno, aquí se los marco, este 3. Sé que son 3 costales, 78 entre 3 es a 2, 3 por 2 son 6, para 7 me llevo 1, bajo el 8, que multiplicación me da 18, 3 por 6, 6 por 3, 18. Y me tocaría hacer, entonces aquí tengo que un costal tiene 26, porque 3 tiene un 78 y ya nomás empiezo a multiplicar como en la cuestión anterior, 26 por 5, 26 por 5. Yo me saco este 5, yo me saco este 5, de aquí, 26 por 5, 5 por 6, 30, llevo 3, 30, pongo el 0 y llevo 3, 5 por 2, 10 y 3 que llevo, 13, 130. Seguimos, tendríamos que 26 por 20, si te preguntan dónde sale el 20 de aquí, listo, 0 a la derecha, 2 por 6, 12, 2 por 6 son 12, pongo el 2 y llevo 1. 2 por 2 son 4 y 1 serían 5, este 0 lo bajo, 520. Entonces, así completaría la tabla que ustedes en este caso ocupan. Ahora vamos a leer el siguiente problema. ¿Qué pesa más? ¿4 costales de maíz palomero, 5 costales de azúcar o 3 costales de trigo? Entonces, 5 costales de azúcar, 5 costales de azúcar son 100 kilos, 105. 4 costales de maíz palomero, vamos a ver cuánto son de maíz palomero, voy a sacar la calculadora. Esto simplemente vamos a hacerlo así. Maíz palomero es 26 por 1, entonces 26 por 4 son 104. Sigue pesando más los 105 del azúcar, ¿ok? 3 costales de trigo, 3 costales de trigo serían 34 por 3 igual a 102. Miren, 34 por 3 igual a 102. Entonces, ¿qué pesa más? Los 5 costales de azúcar. Eso simplemente era una comparación. Los 5 de azúcar que tenemos aquí. Entonces, de mi parte sería todo. Espero les haya servido la explicación. Corrijan lo que tengan por ahí mal. Corríjanme si yo también me equivoco con algo. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos, un abrazo. Y estamos en contacto. Y estamos en contacto. ¡Gracias!